Estamos en Nuevo México y es justo a través de estas montañas por las que algunos inmigrantes aún intentan ingresar al país de manera ilegal. Y aún así también había incursiones de droga, vehículos montados, las trocas llenas de droga y vamos. Y es que a pesar del muro, las políticas migratorias y la vigilancia de las autoridades, por lo menos una vez al día alguien intenta cruzar Estados Unidos a través de la frontera del Paso, Texas. Sin embargo, en comparación a otros años, el flujo de inmigrantes ha disminuido. Durante los últimos 10 años ha bajado considerablemente, sin embargo, durante el 2016-2017, debido a las elecciones del nuevo presidente, el flujo aumentó. En sí, más de centroamericanos que mexicanos. Por ello, la detención de inmigrantes que intentan entrar al país sin documentos y la protección de la frontera es una asignatura constante para los oficiales del sector del Paso. Para los oficiales, la vigilancia de su demarcación requiere una atención constante, pues no todas las zonas fronterizas que circunvalan la zona del Paso tienen valla física. Como en esta zona, la malla se encuentra hacia el norte del río Bravo, sirve como para reducir, cuando viene la gente, reduce que no entren hacia el país tan rápido y nos da un tiempo de reaccionar. A la misma vez, la malla sirve como protección para los inmigrantes, porque aquí hay un canal que el agua puede correr de 30 a 40 millas por hora y está un poco hondo, está a 15 pies de hondo, eso es a lo que puede ayudar. Esta área se llama Cristo Rey, atrás a mis espaldas se puede ver, tenemos Cristo Rey, pertenece a los Estados Unidos, la gente está abierta al público. Dos tercios de la montaña están en el lado americano y un tercio es del lado mexicano. Por aquí no hay valla, porque la naturaleza de la montaña sirve como una barrera natural. Para el agente Cordero, jefe de comunicaciones de la patrulla fronteriza en el Paso, la seguridad y el cumplimiento de la ley siguen siendo factores importantes en su gestión. En años anteriores los agentes utilizaban lo que se encontraran, de usar lo que se le llamó landing mat, que era pedazos de hojas de metal que usaban en la guerra de Vietnam y en la segunda guerra mundial, para que aterrizaran los aviones, para hacer pistas de aterrizaje. Todo eso que sobró, la agencia lo recopiló y lo puso como barreras, porque se necesitan barreras. El agente que lleva cerca de 20 años sirviendo en ese cuerpo de seguridad, también destacó que cruzar la frontera sigue siendo una arriesgada decisión, que podría terminar con la vida de quienes lo hacen. Es peligroso, cruzar la frontera en cualquier lado que no sea un lugar designado para cruzar, es peligroso. El Paso es un sector grande, tenemos un desierto muy grande, el desierto de Chihuahua. Más sin embargo no oyes lo que oías años atrás, por ejemplo en Tucson, en el desierto de Sonora, que era más pequeño. Aquí en El Paso, la mayoría de las personas que han perdido la vida buscando este sueño dorado, la han perdido en los canales. Hay canales de irrigación que corren paralelamente con el río Bravo, río Grande, y se ahogan en el canal al tratar de cruzar. Este medio también preguntó al agente sobre un reciente reporte de la cadena CNN, que indicaba que la patrulla fronteriza del Paso había fallado en contabilizar las muertes de inmigrantes indocumentados que intentaban cruzar. Pero Cordero explicó que al no tratarse de su jurisdicción no podía responder al respecto. Desde El Paso, Samantha Díaz, Mundo Hispánico. ¡Gracias!